¡Escuña el espacio! Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un rey desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverías Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormejo Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo ¿Cómo me escucharás? ¿Cómo me escucharás? ¿Qué falta tu te amo? ¿Qué falta tu te amo? ¿Qué falta yo te amo? ¿Cómo me escucharás? ¿Cómo me escucharás? ¿Qué falta tu te amo? ¿Cómo me escucharás? ¿Cómo me escucharás? ¿Cómo me escucharás? Un sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me quedan... Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti quería Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero Ya te olvidas donde puedes marchar Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero Ya te olvidas donde puedes marchar Amor, traicionero Vivirás en mi vida Vivirás en mi vida Vivirás en el recuerdo än provincia De una playa De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Ya te olvidas que vacías hay Quesca ¡Gracias por ver el video! Sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caigan Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caigan Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la calle, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé Te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza me trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser compasión Pero no fue el calor 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 De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú 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 Te besé Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Pero no fue el calor De un encuentro feliz Me gusta Pero no te quiero Pero no me quiero Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Escuchas Cassette TV Tú verás como el destino Implacable no perdona Y por todos tus caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin la sed de una venganza Y con la doce esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé, tú volverás, lo sé, tú volverás. Te amaré, sí, te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Te llevo en mi mente, vida mía, yo te pienso noche y día, quiero darte mi querer. Te amaré, sí, te amaré, y con besos demostrarte que podré borrar de tu memoria ese pasado. Ese pasado que siempre de mi amor te ha hecho dudar. Si alguien de tus sentimientos son de un pasatiempo, yo te juro en mi altar que de tu noble cariño nunca me podré burlar. Nunca te amaré, sí, te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Que se apague, para mí la luz del sol, si es mentira este cariño. Si esfuerzo por ti, mi amor, si alguien de tus sentimientos... Y si un día pasa tiempo, yo te juro en mi altar, que de tu noble cariño nunca me podré burlar. Nunca te amaré, nunca te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Que se apague, para mí la luz del sol, si es mentira este cariño, si es falso por ti, mi amor. Nunca te amaré, nunca te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Nunca te amaré, nunca te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Una buen ala del sombrero, cuantas veces embezada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si cruce por los caminos, como un par y aquel destino, se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el moraje de querer. Será, para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi madre, corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora, triste en la pendiente, solitaria vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Faúntese, solitaria vencido, yo me dejo. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía Toda la humildad y alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solemos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprende tu amor En la forma como te enseñó yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se me clomar En la forma, en la forma, en la forma como te enseñó yo Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás cuando te acuerdes de mí Llorarás cuando te acuerdes de mí Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando te acuerdes de mí Olvidar cuando se aprende tu amor En la forma como te enseñó yo 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 Escucha Cassette 3 Perdón Si no fue mal a escribirme Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Pero no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda unido Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el igual Que nunca sufra una pena Que nunca sufra una pena Que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Porque es triste soportar Es tan terrible condenar Que nunca se enamor Que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamor Y a mí me corren las penas ¿Por qué te pides soportar esta terrible condena? Y quiero borrachar mi corazón para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, por lo que causa siempre es mía, esa cruel preocupación Y quiero borracharnos y compalzar para olvidar Dios y nacido, y más la vuelvo a recordar Y nostalgia, escuchar su risa loca y sentirlo a mi boca como un fuego, su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermanos, yo no quiero relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer a los pies de mi juventud Y me abandoné un tango gris, quizás a ti te hiera igual, algún amor seriental Llora mi alma dejando noche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas caen en tus sueños, aquí estoy con mi desvelo para hablarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón, para poder después brindar por los fracasos de la voz Quiero buscar mirar, escuchar su risa loca y sentirlo a mi boca como un fuego, su respiración Y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer a los pies de mi juventud Oéral Medina Obala 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 Un poco, pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor, apura que me pueden ver Bueno, pero hasta cuando vamos a seguir ocultando Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Era un día, era mi alegría, era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus míos Le hablaba al oído Palabras de amor Sin fin en el bello En la historia, el celo Miraban las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Y intento sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Amor Un poco de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Amor Un amor Amor Un amor Amén. En mi alma angustiada, lloraba en silencio y por tanta crueldad. Amén. 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 En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, de nuestro nido la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito ya tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso vida, yo te amo. Te quiero mucho, amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, de nuestro nido la tormenta no podrá llevar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso vida, hoy te confieso vida, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. ¿Qué tiene el pelo largo? Estoy en la universidad y la han visto en mi auto sentada muy junto a mí. ¿Qué tiene es ella? Pero no te das cuenta que si seguimos así, ¿dónde vamos a parar, amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo, estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos y reclamos, que embargan nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo, si siempre nos negamos la razón? Las horas de ternura ya no existen, no entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños, el tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos, sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino, ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos, mi amor? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos, mi amor? Si siempre nos peleamos como niños, el tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos, sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? Amén. 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 Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor, si el llanto en mis ojos no calma mi angustia, ¿qué puedo hacer yo? Amén. Todo mi cariño, mis penas, mis glorias, las puse a tus pies. Nuestra historia triste de novios y amantes nunca olvidaré. Amén. 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 de doble cuna y yo huir, el rebeño, no es distinta la sangre de nuestro corazón, señor, porque lo sé, no son de igual valor. Mi sangre, el rebeño, también en el rojo, el alma y especialidad, mi corazón para mi amor, mi sangre, el rebeño, el rebeño, no es distinta la sangre, mi sangre, el rebeño, también en el rojo, el rebeño, también en el rojo,